Mucha gente no cree en esto, que lejos de ser una teoría, es una realidad, realidad que nos acompaña desde los inicios de la creación. Los llamados demonios antiguos, conocidos también como arcontes, son al parecer seres parasitarios multidimensionales que a lo largo del tiempo han adoptado distintas formas para generar en nosotros negatividad, miedos, culpabilidad y así alimentarse de las energías negativas que desprendemos. ¿Quién no en algún momento de la existencia ha escuchado la frase así como es arriba es abajo? Pues bien, todos sabemos que los microbios son nuestros acompañantes desde siempre y convivimos con millones y millones nos guste o no. Pues al igual que esto, también existen microbios y ya sea en grande o en pequeño, hay organismos capaces de parasitar a otro ser, sacar provecho de este e incluso controlar su cuerpo y su mente. ¿Por qué no sorprendería entonces saber de la existencia de estos seres denominados arcontes y para los cuales somos su alimento principal? La negación de mucha gente ante este tipo de temas nos dejen claro que existe un grupo de personas que aman su prisión y no hacen nada para liberarse, sino todo lo contrario, hacen todo por sentirse a gusto en su prisión. Existen cientos de relatos y pruebas que nos afirman que en realidad estos temas son ciertos, pero como la ciencia ortodoxa los desmiente y a todo intentan darle una explicación que parezca coherente o aceptable ante ellos mismos, rechazan a toda costa lo que tiene que ver con lo sobrenatural, lo divino, lo dimensional, la oscuridad y la luz que provienen del universo y que influyen directamente en nosotros. Piénsalo por un momento, ¿por qué la mayoría de gobiernos manejan a la mayoría de medios para difundir noticias alarmistas sobre desastres, crisis? ¿Por qué la mayoría de gobiernos provocan un ambiente de tensión entre sus pobladores, guerras, devaluaciones, desempleo, falsas pandemias? Es porque quieren que entre la población haya miedo, incertidumbre, caos, tristeza, desesperanza, porque la energía que despedimos nosotros con todas esas sensaciones, emociones y sentimientos generan energías densas, energía negativa que desprendemos de nuestro ser. Es justo de esas energías de las que ellos se alimentan y buscan siempre más y más, sin contar que una sociedad así es más dócil y maleable y por lo tanto se someten más fácil. Alejarnos de este tipo de situaciones es lo mejor y buscar tranquilidad, a veces somos nosotros mismos los que le damos forma a aquello que nos daña, a esos seres dimensionales. Ellos eligen a personas, miedos o inseguridades para acercarse a los demás y así alimentarse de nuestras energías, mientras que a nosotros eso es lo que nos daña. Recordemos un diálogo de la cinta cazafantasmas de 1984 que dice así, elijan la forma de su destructor y es aquí posiblemente que nosotros en muchas ocasiones le damos cuerpo y forma a nuestros miedos, nuestros enojos, nuestras inseguridades y nuestras tristezas y es de esto que ellos se aprovechan para alimentarse. Si bien en algunas ocasiones ellos adoptan formas para atacarnos e invadirnos basados en nuestras debilidades, otras ocasiones somos nosotros los que nos ponemos en bandeja de plata aceptando situaciones desgastantes que solo terminan desarmonizándonos y debilitándonos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y dinos que piensas de todo esto. En mundos alternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos.